Este viernes estará en Ciudad Valles el gobernador Juan Manuel Carreras López dentro de una gira de trabajo en la que inaugurará el Sendero de Vida del Parque Tantocop, una obra de 5.200.000 pesos que fue gestionada al Estado, informó el director de parque Carlos Miguel Castro Juárez, quien añadió que se contará con la presencia también de directivos, dependencias federales, así como constructores que ganaron la licitación. El proyecto de un kilómetro con 200 metros de largo por 5 metros de ancho está ubicado sobre la ribera del río, abierto al público desde este día. Los trabajos del Sendero no terminan aquí, ojalá que los gobiernos entrantes continúen con esta acción, que será de mucho beneficio para la población y también para el turismo, puntualizó Castro Juárez. Con información de Sergio Compeán, el Mañana Multimedios. ¡Gracias!